Mis amigos, estamos en la previa del partido entre Guatemala y la selección de Costa Rica, esto por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Pues bueno, hoy por la mañana publicamos en nuestro Facebook que a José Carlos Pinto lo llevaron a este hermoso estadio a hacer una prueba. Molestias, le tocó salir de cambio en el partido allá en Guyana, sintió la molestia y pidió mejor el cambio, ingresó Kevin Ruiz. Lo han llevado tratando y demás. En Guyana no se le pudo hacer un estudio porque no había dónde. Se trae a Costa Rica, se le hace un primer estudio y mostraba que el jugador estaba bien. Se le hace una segunda evaluación que es ya un estudio más profundo como una resonancia magnética y hoy lo lleva a hacer la prueba. Una prueba estaba el profesor, estaba en los oficios, estaba, no, los oficios no, los PF, estaba el médico para hacerle la prueba al jugador. ¿Qué tipo de prueba? Que hiciera arranques, que frenara, que cambiara de ritmo, que cambiara de dirección para ver si tenía alguna molestia, si sentía algo. El tema, mis amigos, es que ciertos movimientos que hacía Pinto arrancaba en velocidad, pero el frenarse, el cambiar de dirección, la pequeña molestia. En resumen, mis amigos, José Carlos Pinto no está para el partido con Costa Rica. El diagnóstico final tiene una ruptura, tiene un desgarro, es pequeño, pero desgarro al fin y tiene la molestia y no puede jugar. Descartado, José Carlos Pinto. Una baja muy sensible para la selección nacional es el capitán. La regularidad que él muestra futbolísticamente es tremenda, lo de José Carlos Pinto. Ahora, ¿qué hacer? Le doy los escenarios que se están manejando. Falta todavía unos detallitos para confirmar la alineación, para que se dé la charla y demás, para que se finiquite todo con el tema de la alineación de la selección nacional. Opción 1, lo que vimos en Guyana. Cambio directo, Kevin Ruiz por José Carlos Pinto. Y ahí queda. Pinto Samayoa, Arón derecha, Ardón izquierda. Escenario número 2. Que Ardón deje de estar lateral por el costado izquierdo y se cierre como central con Nicolás Samayoa. Arón, Herrera, lateral derecho. ¿Quién juega en la izquierda? José Alfredo Morales, caballito. Que viene saliendo también de una lesión. Esas son las opciones que se tienen. No se cambiará el esquema porque lo dijo Tener en la conferencia, que iba a mantener su mismo esquema. ¿Usted con cuál se quedaría? ¿Cuál le gustaría? Sabiendo que, obviamente, Kevin Ruiz jugó en Guyana y está a cambio directo defensor central por defensor central. O la segunda, que caballito no ha jugado. Que hay que ver cómo se ahoga en el partido, cómo está su ritmo de competencia. Esas son las dos alternativas. Pero la noticia de último momento es que no juega José Carlos Pinto en el once titular. Con esta baja, la de Galindo, son bajas muy sensibles. Pero creo, hoy por hoy, que Guatemala tiene buen fútbol, buenos cambios, tiene alternativas para sustituir a estos jugadores. En un rato, le contaré de la alineación oficial de Guatemala, pero en este estadio, hoy, presiento que nos vamos con el triunfo. Vamos Guatemala, que sí se puede. Si le gusta nuestra información, denle like y comparta en Facebook CDGT. Y en YouTube, Ciudad Deportiva Guatemala, active la campanita. Nos vemos en el siguiente videoblog.